Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca tocó la pelota Claro, por eso lo puedo dar cobrado Tranquilo Nelson Eh, pateó el micrófono Se sacó la camisa Se arrancó botones Se arrancó la camisa, está enloquecido Claro, esto es el grito de Erra Entonces la gente Cuando pasa algo Extra futbolístico grita como grita Se va indignado Vivas